Hugo, hace unos años yo les preguntaba a ustedes, a vos, al Colo Isasi, si cuántos años estas movilizaciones iban a tener las pancartas de Mauricio Macri en lo alto. ¿Te preocupa que estas pancartas hoy compartan cartel con el gobierno argentino actual? ¿A qué te referís con estas pancartas? Las pancartas del FMI contra Macri, Macri llevó al endeudamiento a la Argentina, y hoy el gobierno actual esté convalidando ese acuerdo. Sí, nos preocupa en demasía, primero porque no queremos que se corra el foco de la responsabilidad de Macri y del FMI en un acuerdo que fue una estafa al pueblo y al Estado Nacional, y en segundo lugar porque no queremos que se blanquee esa estafa y le exigimos a este gobierno que avance en las demandas judiciales ante la justicia nacional y que demande también al FMI porque violó sus propias normas y estableció un préstamo con el único afán de condicionar a las futuras generaciones y a los futuros gobiernos. En la práctica, si este acuerdo de entendimiento, memorándum que se presenta al Congreso, se aprueba, el FMI se estaría garantizando cogobernar en el país con presencia inclusive de oficinas y de funcionarios en el Estado Nacional desde el 2018 hasta el 2034. Por lo tanto, no solamente hay un programa de ajuste, sino que hay un programa de subordinación política, económica, que va a desbastar la capacidad de nuestro pueblo que intenta esforzadamente recuperarse del desastre al que nos llevó las políticas neoliberales del macrismo. El ejemplo más claro es que este memorándum condiciona las inversiones para el desarrollo condicionándola a que no se aumente por año más del 1,5% del Producto Bruto Interno, cuando nosotros podríamos estar promoviendo una fuerte intervención del Estado en un crecimiento del Producto Bruto Interno de alrededor del 10%, con lo cual podríamos estar en condiciones de garantizar una justa redistribución de la riqueza. Y si no hay crecimiento, no va a haber justa distribución de la riqueza y esto va a afectar a la mayoría del pueblo argentino. ¿Esto puede condicionar los aumentos de luz, de gas y servicios? ¿Puede condicionar en algún momento las paritarias, Hugo? En la práctica sí, cuando el Ministro de Trabajo dice que están pensando en un aumento del 40%, vamos la semana que viene a discutir el salario mínimo vital y móvil y todo garantiza que la inflación este año no va a ser menor del 54%, bueno, evidentemente esto es así. Probablemente no les guste a los funcionarios escuchar esto, como se ofendieron el año pasado cuando dijimos que el presupuesto de Guzmán que presentaba un crecimiento inflacionario del 29% era irreal, lo que nosotros estamos diciendo también es que hay que, para garantizar que los aumentos de sueldo en paritaria y en el salario mínimo vital y móvil estén por encima de la inflación futura, no se puede poner un límite del 40% cuando todas las empresas, y es un registro que lleva el propio Banco Central y reconoce públicamente, es que la inflación no va a estar este año por debajo del 54%, entonces evidentemente va a haber mucho que hacer, mucho que movilizar de aquí en más, no solamente para garantizar y darle elementos al Congreso de la Nación para que el Gobierno revise los términos de este acuerdo con el fondo, sino también para garantizarle a las y los trabajadores el derecho a que la redistribución de la riqueza a través de la paritaria, a través de las políticas sociales y a través del sistema previsional, garanticen estar con ingresos por encima del nivel de la inflación y esto hoy, lamentablemente, no hay un ámbito que garantice que esto sea así. ¿Cómo analizás la postura de Juntos por el Cambio? Están votando a cuatro manos porque le blanquean el desfalco que hicieron contra el país y se están garantizando limpiar sus prontuarios delincuenciales con el que traicionaron a la patria y condicionaron el futuro de varias generaciones. Por eso que nosotros vamos a insistir con una presentación judicial colectiva para garantizar que el juicio siga adelante y también se enjuicie en las Naciones Unidas al Fondo Monetario Internacional que violó sus propias normas. Hay que juzgar y condenar a Macri y sus funcionarios que nos trajeron a este punto y también al Fondo Monetario Internacional que es corresponsable de traernos a este punto y de querer obligarnos a pagar una deuda que no es tal. Porque las deudas se pagan, las estafas no. Y acá estafaron al país. Gracias, Lecho. Gracias a ustedes.